Hola, buenos días a todos. Se supone que hoy es martes, día 21, si me estáis viendo el mismo día que yo lo ponga en el blog. Hoy lo que voy a hacer es presentaros un tema que es la unidad 5, que trata sobre animales de la jungla. Estoy segura que os va a gustar. A mí me hubiera gustado poder empezarlo con vosotros en la clase, porque hubiera sido muy divertido. Pero bueno, vamos a intentar que también sea muy divertido. Voy a utilizar hoy para presentároslo el libro electrónico ese que se supone que podéis haber descargado en vuestra casa con la contraseña que os mandé. Es un poquitín diferente el libro electrónico que el libro que tenéis de papel, pero muy poquito. Así que si alguien tiene el de papel, puede notar ligeras diferencias, pero no pasa nada. Como lo vamos a hacer juntos, no hay problema. Hoy os pondré el principio, presentar el vocabulario, conocer a los animales y hacer algún juego. Y luego os dejaré alguna fichita para hacer en clase. Los que lo tengáis en el libro del alumno, pues lo hacéis en el libro del alumno. Los que no tengáis libro del alumno, pues descargáis la ficha o las dos cosas, si sois valientes. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ello. Bueno, aquí tenéis el libro del alumno. Y nos vamos, como veis aquí, a la unidad 5 de Shopo. Shopo es el dolor de la patita, tiene una heridita, tiene una heridita en la pezuña Tiger, o eso cree él, ¿eh? Así que vamos a verlo, lo descubrimos. Entramos juntos en la unidad 5, que seguro que algunos ya la habéis estado curioseando. Y aquí tenemos la primera página. Os la voy a poner en grandota, en cuando salga. ¿Vale? Y aquí tenemos. Lo primero de todo, vamos a conocer el vocabulario, ¿de acuerdo? Pues, ala. Escuchad y vamos señalando en el dibujo. Unit 5, Lesson 1. Pupil's Book, Page 51. Activity 1. Listen, look and repeat. Elephant. Here is the elephant. Giraffe. This is the giraffe. Snake. Where is the snake? Oh, here, look. Crocodile. Crocodile. Frog. Here is the frog. Monkey. Monkey, hello monkey. Parrot. Parrot, here is the parrot. Mouse. And mouse. Muy bien, chicos. Como veis, se trata de escuchar los que tenéis el libro digital. Lo podéis poner varias veces y vais escuchando y señalando. ¿Vale? Y vamos más allá. Aquí tenemos la posibilidad de jugar a poner las pegatinas. Así que cuando después podamos, os voy a dejar un ejercicio. Los que tenéis el libro ponéis las pegatinas de verdad. Y los que no, pues podéis jugar con la página que os voy a dejar enlazada después. A colocar el nombre en cada dibujo. Pero tenemos el chant. Ya sabéis lo que nos gustaba el chant, ¿verdad? Pues nada. Podéis iros inventando gestos para cada animal. ¿De acuerdo? Así que cuando digamos un número, lo señalamos y hacemos su gesto. TIGER'S WORD CHANT TIGER'S WORD CHANT TIGER, TIGER, LISTEN TO ME NAME THE ANIMALS YOU CAN SEE NUMBER ONE NUMBER TWO It's a snake NUMBER TWO It's a snake NUMBER THREE It's an elephant NUMBER THREE It's an elephant NUMBER FOUR It's a monkey NUMBER FIVE It's a giraffe ¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis que Risa cuando estábamos en clase y íbamos haciendo los gestos? Podéis hacerlo en casa también. Os voy a preparar una ficha que tiene estos mismos dibujos y vosotros podréis ir emparejando después cada palabra con su dibujo. ¿De acuerdo? Pues hala, continuamos. Después vamos a intentar hacer las actividades del Activity Book. No estas que os estoy enseñando ahora, sino las del Activity Book. Este es vuestro Activity. Aquí podéis ver, os lo voy a acercar un poquito. Aquí lo tenéis. Los que tenéis el Activity en casa, tenéis esa suerte, pues podréis, si queréis, hacerlo en el libro. Y los que no, lo van a hacer en la ficha que yo les mande. Va a ser bastante parecida. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Number one is the giraffe. Pues hago una línea hasta giraffe. Recordaros que siempre os digo que la línea la podéis hacer del color de la jirafa y así luego no confundimos. What color for the giraffe? Yellow. What color for the snake? I don't know. Maybe blue. What do you think? Snake in blue. The parrot. The parrot is red. What color for the monkey? Brown. Yes, color brown. And the frog is color green. The mouse. Look at the mouse. The mouse is color, I don't know, maybe yellow. Why not? Or the crocodile. Again green. Oh oh, we've got a problem. Okay, green again. And the elephant is color gray. Es solamente para que así no confundamos tanto luego las flechas, ¿vale? Y aquí tenéis la segunda parte del ejercicio que es colocar y acabar esta serie. Parrot, frog, mouse. Parrot, frog, mouse. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar mouse y escribir mouse. Yes. Be careful, ¿eh? Mouse with an O. Snake, giraffe, monkey. Snake, giraffe, monkey. Aquí dibujaré al mono y escribiré monkey. You can read it here. Ahora que ya hemos revisado el activity book, vamos a jugar un poco con las actividades que hay en la plataforma. Mirad, por ejemplo, a ver si sabéis quién va a aparecer aquí. Ajá. It's a parrot. Sorry. Who's this? Parrot. 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 Who's this? There's an elephant. Elephant. ¿Can you guess? ¿Maybe the frog? ¿Is it the frog? I don't know. Oh no, it's a snake. Snake ¿Quién es? ¿Can you guess? ¿Can it be a giraffe? Giraffe Oh yes, I can't believe it, it's a giraffe. Hello giraffe. Who's this? Is it a monkey? No, it isn't. It's a frog. Frog Is it a mouse? Oh no, it isn't. It's a monkey. Monkey Who's this? Is this a crocodile? Oh, yes. Crocodile Hello crocodile. And the last one, I can't remember. Can you remember? Is this a parrot? No. Mouse. It's a mouse. Hello mouse. Squeak, squeak. Mouse. Ok. Veamos la siguiente actividad. Aquí tenéis el mismo chant que hemos escuchado. Bueno, un poquito diferente porque ya sabéis que es diferente si lo veis en el libro o si lo veis en la plataforma. Match and say. Play word and number. Algo parecido a lo que os voy a dejar en vuestra ficha, ¿vale? Who's this? Monkey. Ok. Monkey. Monkey. Number two. Monkey. Number three. No. Monkey. Oh, ok. Come on, monkey. I love, I've lost the monkey. I've not the monkey. Monkey, 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 monkey. Here. Hello, monkey. Next one is, uh, is it an elephant? No. It's a giraffe. Number four. Ok. Who's this? It's a snake. Number three. Who's this? An elephant. Number two. Elephant. Here. Ok. Number, where is the, where's the frog? What number is the frog? What number is the frog? Ah, number five. Ok. And mouse. What number is the mouse? Seven or eight? Eight. Ok. And here is the last one. Crocodile. Cro, 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 crocodile. Number seven. Let's check. Muy bien. Very good. Seguimos. Aquí lo que tenemos que hacer es fijaros bien en el dibujo y luego en las palabras para poder emparejar cada palabra con su dibujo. Can you find the word elephant? Say stop when you read elephant. 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 Elephant is number eight. Eight. Ta-ta. Snake. Snake is number... Ha-ha. Three, two. Can you find a monkey now? What word is monkey? Here it is. Monkey, monkey. Can you find the word crocodile? Cro, 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 crocodile. Crocodile is here. Aha. Can you find frog? Frog, 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 frog. Frog is number five. Yes. Can you find a mouse? This is a mouse. And the last one is parrot. Hello, parrot. Parrot. Check. Very good. Excellent. Draw and write the next animal. Esto es lo que hemos hecho antes. Parrot, frog and mouse. Parrot, frog and mouse. Snake, giraffe, monkey. Snake, giraffe, monkey. Very good. Look and choose between two words. Snake or giraffe. Yes, it's a giraffe. Yes, it's a giraffe. Snake or monkey. Snake. Frog or parrot. Yes, parrot. Giraffe or monkey. Monkey. Frog or mouse. Frog. Dog. Snake or mouse. Very easy. Mickey mouse, remember. Parrot or crocodile. Crocodile. Crocodile or elephant. Elephant. Check. Perfect. Go on. Trace and draw the next animal. Parrot, frog and mouse. Parrot, frog and mouse. We did it before. What do we learn? ¿Qué hemos aprendido, chicos? Pues hemos aprendido cuáles son los animales que aparecerán en el cuento. Parrot, giraffe, snake. Frog, mouse. Crocodile. Monkey. Elephant. Oh. Pero sí, como lo he dicho. Crocodile is here. Mouse, tiger and monkey. Sorry. Estos animales van a salir en la historia. Y además es una historia muy divertida. Porque mouse, tiger tiene una pesadilla. Y piensa que tiene que pedir ayuda a todos estos animales. No sabemos aún quién le va a ayudar. O sí. ¿Ya sabemos los nombres de todos? Seguro que sí. Y despacito y los vais probando vosotros. C-c-c-c-c-c-c-c-c-crokodile. Elephant. Monkey. Tiger. Mouse. Jirap. Snake. And parrot. recogemos todo en clase pero como no estamos en clase lo recogéis en casa y cantamos la canción de la despedida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!